¿Dónde empezó la fonda? La fonda empezó en la vereda Poterito. Un día cualquiera me vine de caminada y quise montar un negocio donde le alquilé un negocio a una señora que le la puse yo como apodo La Cantaleta. Un señor pasaba por ahí el dueño de una finca y yo estaba usándome un pedacito de carne y llegó el señor y me dijo Moneda, ¿qué estás asando? Y entonces yo como un buen paisa le dije aquí asándome un pollito pero tener medio para vender le dije claro, pero se demora un poquito ¿Cuánto se demora? Y yo le dije aproximadamente por ahí una media hora yo vengo por ahí dentro de 45 minutos una hora ahí empezó Fondita la moneda para hacer las famosas comidas que estamos haciendo en estos momentos. La Fonda es decorada por la misma gente de toda la gente que viene acá deja un recuerdito en todas partes deja un detalle porque la Fonda lo bonito que tiene es tanto recuerdo como un museo que tiene el corregimiento para mostrarle a la ciudad El programa Medellín Si Sabe es un acompañamiento que nos está haciendo la Alcaldía con la Primera Dama Hemos estado en maridaje hemos estado en el buen comienzo hemos estado en todos los talleres que la Alcaldía y la Alcaldía de Medellín y la Primera Dama se empeñó a hacer con nosotros que nos han enseñado en Medellín Si Sabe nos han enseñado a fritar el chicharrón hacer las carnes a fritar hacer los róbalos el pardo rojo la tilapia las truchas las picadas los famosos chocolates las famosas ensaladas esas ricuras que hacemos nosotros en Punta Ianca en Solomito en Cañón en la trucha preparar la trucha preparar lo que más le gusta a la gente que es el buen sabor que tiene Medellín Si Sabe La Fondita de la Moneda está de la ciudad de Medellín a 19 kilómetros llegando usted a San Antonio del Parque le pregunta a cualquier perrona ¿dónde queda Fondita de la Moneda? y ahí mismo le dicen en la parte de arriba está el mirador Fondita de la Moneda el zarcito amable de Medellín Medellín todos por la vida en la parte de arriba privacy la Hai de la Moneda Gracias.